Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy toca un poco de row fishing Estoy acompañado de Saúl, que está por ahí Que hace tiempo que no íbamos juntos Y estamos en una zona muy bonita Fijaros qué playa tenemos ahí detrás Súper guapa Y bueno, vamos a probar una zona primero de piedras Que tenemos antes de llegar a esta playa A ver si hubiera suerte y sacamos algún pez Venimos a row fishing, como digo A intentar sacar, bueno, lo que entre, lo que pique Y nada, vamos a empezar a darle caña Así que nada chicos, montamos Y empezamos a pescar Bueno, pues allá llegamos Mira que guapa la playa Un poco tranquilo el mar Para la pesca, pero bueno Madre, que me he traído un abuelo a pescar Coño, que casi patino ¿Has visto que flamenco me sale cuando me voy a matar? Ya veo ya Me nota que mis padres están en Andalucía Sangre flamenca Pasa adelante, te dejo Para que yo me mate por estas piedras Bueno, para grabar básica Sí, para grabarte en 4K A ver cómo te caes Y además tropa cena está en slow motion Ah, sí, sí Y con la musiquita del TikTok Así Oh no Oh no, 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 no Y ostión Bueno, mientras sea como una ostia Parecía la de frente O sea, todavía no te quedes minumbaldo ni nada No está bien Ahora ya está Sí, tío, digo, no hay viento A tomar por culo Digo, no hay viento Venga Qué viento se levanta Ya voy a seguir a la superficie Me la juego A ver si sube algo Y si no, ya luego Pues algún jig, algún mino Estoy bait A ver, probadlo, enlazo Rolling Rolling, no sé Rolling the dip A ver Súbete la piedra Si no, no Es que tienes que haber puesto allí Espérate Pero déjala aquí, cae No se ve una A ver Calientito Es slow sinking Y mira, hace zigzag Toma ya Ya, ya está Pues ya está Este señor lo que llama Saúl El mejor que está Pero no lo has enseñado a la cámara ¿Lo has enseñado? Si no se lo enseño ahora La verdad se lanza guay, eh Claro, tío Es compacto, ¿no? Ya, tío Es que vienen unas ráfagas Una luminita no estaría mal, eh ¿Qué más? ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué más? ¡Olé! ¡Loco! ¡Que estrenó el paseante! Un dedo ¡Lubineta! ¡Lubina! ¡Ja! Fijaros, chicos Con el paseante de Saúl Que se hizo Enséñalo Espera, te voy a sacar la cámara Para que se vea Te lo he dicho Puede estar bien Por una alubina, tío Te lo he comentado ¡Moder, mío! ¡Segundo lance, obvio, eh! ¡Tremendo! Pero voy a dejar la cámara por aquí ¡Mambe, co! Esto es satisfacción, eh Te voy a apoyar la cañón aquí ¡Satisfacción! Bueno, chicos Primero lances aquí en la playa Y fijaros La alubina que ha de sacar Saúl Con su paseante hundido Por cierto Que los ha hecho el otro día Y fijaros qué bonita No es una baila, ¿vale? Tiene puntitos Pero es normal Cuando son pequeñitas Mira qué bonita Y con su paseante hundido tan chulo ahí Alegría doble Hay que patentarlos, eh, Saúl Muy guapo Mira qué bonita Y bueno Vamos a saltar Tranqui que te suelto Ya lo sé que tú A ver si quieres salir, señor Me ha gustado, eh, tu señor ¿Cómo se llaman los señores? Saúl Lunes No le había puesto ni nombre Saúl Lunes A ver, enséñamelo Creo que sí, atrás Fijaros que chulo, eh Que mide 5 centímetros Sí, 5 Míralo Su paseante hundido Qué guapo Eh, me alegro Que se haya estrenado Con una micro alubina Bueno, es micro Pero bueno Ale pues Tú de water Hasta luego Guau, cómo se ha ido Enhorabuena Ahí, el estreno Vamos Vamos a darle Bueno, pues Ahora ya se ha estrenado Con su primer pez del día Una alubinita Más guapa A ver, no era muy grande Pero de la satisfacción Además con el señor Que se ha hecho El casero Yo sigo en superficie Estoy cabezón ¿Te siguen? He tenido una persecución De algo pequeño Sí, mirad Bueno Bueno, ahora he puesto Un pachinko El 85 Un poco más pequeño A ver si consigo Arrancar alguna picada En superficie Pongo este Porque es el que tiene Mejor lance De los más pequeñitos Que tengo Tengo también un Fekido Talla 80 85 creo que Que también se lanza Bastante bien Pero bueno Voy a probar primero El 85 A ver Y si no probar El Fekido Que lo tengo Un color transparente Que podría ir bien Con el sol Que hay hoy Ya veremos Y si no Paseante hundido Y microgyk Y mino Si ha hundido Y yo este señuelo En la polla Amigo Obladita O sarguito Oblada O sargo O araña O otra alubinita O araña O una alubinita Sí Y ya no vemos nada Y además viene gente Por allí Así que bueno Vamos a cambiar De sitio Iremos a otro lado El día de hoy Va a ser todo el rato Ir probando diferentes sitios Hasta sacar algo Así que eso El día está muy bien Hay bastante sol Está Las condiciones muy buenas La única pega Es el tema del mar Que está bastante calmado Como podéis ver Fijaros Está súper planchado Y así cuesta bastante más Pues engañar los peces Saúl ha sacado Como he visto Una alubina Pequeñita Y luego también Ha picado otro pez Que la tiene en la orilla Pero no sabemos Que era si la otra alubina O una araña No sé No la hemos podido ver Del todo Pero era un pez También bastante más grande Que la alubina Y nada Esos dos peces Yo por mi parte Nada No he tenido suerte He estado probando también Sobre todo a superficie He estado bastante insistiendo A ver Si hubiera algún Palmetoncete Alguna olada Pero sin suerte Y eso Pero sin fortuna En este primer sitio Así que vamos a cambiar De lado Vamos a otro sitio Y a ver si tenemos mejor suerte Allí Así que ahora nos vemos En el siguiente sitio Bueno chicos Acabamos de cambiar de zona Vamos a sacar los trastos Y eso Vamos a probar ahora En otra zona Que es fondo mixto Hay zonas de arena Zonas de piedra Y bueno Vamos a sacar las cañas Y a seguir insistiendo A ver si saco algo Porque la verdad De momento a mi Se me están resistiendo Los peces Así que a ver si hay suerte ¿Qué? Tiene buena pinta Ahí, ¿eh? Para doradita ¿Es una maracota enana? Sí Sí Miguel Miguel ¿Qué viene invocado? ¿Qué es eso? ¿Qué ha invocado? Esto es un tordo De cinco colores Una porredana Madre mía Esto es Micro tordo Esto si los sacas grandes Son preciosos Porque tienen unos colores Espectaculares Mira qué colorines tiene Eso con la cámara Mira qué colorines tiene Foto Es precioso, ¿eh? Y si lo tocas Está haciendo ruido Ahí se va Y si lo tocas Lo tocas Lo tocas Oye ¿Qué pasa? Llevo ¿En serio? Sí Guay, ¿no? Va acá seguramente ¿Qué es eso? Aún más 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 Sí, sí, sí Allí? Sí, allí. Primer lance. A la puta mierda. Ya voy a hacer. Un pajé? No. Madre, madre, madre. ¿Ves? Voy a cambiar ya, nego. Bueno, primer peder día, chicos. Después de probar 200 sitios. En zona de arena, un madre. Micro madre, pero bueno. Al agua. Bueno. ¡Fue, Miguel! Se ha estrenado. Ya no me voy de bolo. Qué calor hace, eh? Primavera. Se parece a gusto esto. Luvian 3 kilos está esperando aquí, Saúl. Ah, claro. Claro, amigo. Tres, tres kilos. Tres kilos. Lo mero o... Snappa on the top. Top water, bro. Top water. Big, big fish. For the rock fishing tackle. Oh, qué sombrita más rica. Yo me quedo aquí para allá. Se está de lujo. No, yo pienso. Ya veo. No, no. Me quedo aquí. 7, 2. No te creo Palometón creo Lubina o palometón Es guapo eh Es grande, es lubina ¿Qué te he dicho? No, no, es lubina Qué lubina más guapa La estoy viendo Mira Qué guapa la ves Qué guapo el ataque Además ha fallado 3 o 4 veces Qué brutal Nada, ya está aquí Ella va directa a la orilla Estoy grabando, qué bien Menos más Qué guapa tío Qué picada Mira cómo tira Sí, sí o no Qué bonita tío Qué guapa tío Flipas Por eso hay que darle caña a superficie Saúl Y me he puesto un paseante también Aún está con potencia No se cansa Cuidado que no enroge Sí, sí No es que no quiero No la veo de hecho ahora Ahí, ahí, ahí La he perdido Ah, vale Es que cuando se gira no se ve Creo que está bien clavada Me han fallado 3 veces creo Guau, qué bonita tío Qué guapa Sí, sí Es guapa, es guapa Ya te digo Qué bonita Juli, no se cansa Tranquila amiga Si ahora te soltaré Qué guapa tío Buf, bueno Al final de todo el día Insistir Es que está viva No quiere Qué guapa tío El pachínco 85 Ahí viene Uy, que se me suelta Casi Qué guapa tío Guau, qué bonita tío Preciosa chicos Bueno chicos Después de muchísimo insistir Preciosa alubina Al pachínco 85 Una persecución brutal La verdad que ha sido Muy bonita Ha fallado como 2 o 3 veces Hasta que lo ha agarrado Y muy guapa Una alubina de Yo calculo que un kilo ¿No crees aún? Sí, un kilito más o menos La verdad que es muy guapa Y super sana Un color doradito Es preciosa Precioso Y la verdad que sí Nada chicos Vamos a soltarla Bueno chicos Pues vamos a soltarla Vamos a quitarle el señuelito El pachínco Que ha cumplido su función El pachínco es que funciona En todos los tamaños Da igual el tamaño que Ahí está Un momento Vale, si no ¿Qué ha pasado? Ahí está el pachínco Vale Y vamos con ella al agua Fijaros qué bonita Qué preciosidad Ahí está Vamos a soltarla Gracias guapa Súper doradita Precioso ese verde El verde así Dorado, verdoso Ahí va, ahí va Poco Guapa, son alubinas Poco a poco Dale, dale Pega un buen combate Sí, sí, no Ha peleado De la alubina Que más ha peleado De la alubina Está un poco desorientada Ahí se va Ahí se va Ahí se va la tía Bueno chicos Como habéis visto Como he sacado esa preciosa alubina La verdad que no hemos visto Nada en todo el día Aparte de Saúl Que el primer sitio Que hemos sacado Bueno, él ha sacado una alubina Luego otro pez Que se le ha soltado Que creemos que también Era otra alubina O una araña Pero bueno Y durante todo el día Luego hemos probado Aquí ya habéis visto Diferentes sitios Pero sin nada Hemos sacado Bueno, he sacado Un pequeño madre Diminuto Luego Saúl también Ha sacado un microped Pero muy poco Súper flojo Nada de sargos Ni palometones Ni nada Pero bueno Al final Esta alubina Ha arreglado un poco el día Una alubina preciosa De calculo un kilito Y un color dorado Increíble Es súper bonita Y la verdad que me he puesto Muy contento Al sacar este pez Porque la verdad que Estaba teniendo yo Por mi parte Una jornada floja Al menos Saúl sacó algo Pero yo ya os digo Aparte de ese madre Poca cosa Y nada Una pelea muy bonita Además la alubina Muy peleona Y eso que tenía el freno Bastante duro Y muy bonita La verdad que Una bonita sorpresa Y bueno Vamos a seguir pegando aquí Unos lances Y a ver si saliera alguna cosa más Así que eso Vamos a darle caña Uy aquí tiene pinta de reparar Ya estoy llorando Pero viene a quitarme el sitio En cambio Ahora saco y pego un lado de ilumina Te va a girar un poco De todo flipa Lo sería de extraña Esto es A lo mejor ha sido la clave El tamaño Que estoy con el de 10 centímetros Ahora A lo mejor Quiero algo más pequeño Pero a lo mejor Ha sido el Pachinco 85 Que era más pequeñito De hecho Ustia Aunque bueno 85 a 100 Tampoco hay una diferencia A pismar Pues mira eso Coño Se ha muerto algo De verdad Si Joder Con el peste que ha salido Madre mía amigo Estás podrido Come manzanas Cabrón Joder Oh Míralo Al Pachinco No te lo puedo No se ha clavado Al Pachinco Lo he cambiado Tío He visto el remufo ¿Has visto el ataque? ¿Cómo? El ataque en el remufo Lo he visto Lo he dado en caña Pero no se ha clavado Es que además No lo estaba bien ni mirando No se tío No se Es que no puedo No puede ser Tranquilo Ya lanzo yo por allí Pachinco 85 Tío No es por publicidad Pero es que ha sido ponerlo Otra vez Tenía con el 100 Y nada Lo pongo Y boom ¿Cómo puede ser tío? No puede ser casualidad Coño Porque estaba Estaba utilizando El Pachinco 100 Hace 10 segundos En el mismo sitio Te digo yo Que el tamaño Aunque sea una tontería Así Dos centímetros Jolín Que pena Nos ha clavado Tío Voy a pegar un lace Con un jic A ver si hay alguna regla En esta zona de arena Tiene que ser buena Vamos Llevo Que llevo Una vaca Una vaquita Al jic Mira lo que estoy buscando ¿Qué pasa? Un minuto vini ¿Sí? Un minuto Has descubierto un paseante Un minuto Para las luinas ¿Eh? Dale, dale A ver si te pega No vuelve Bueno chicos Ya estamos en el coche Bastante reventados Estáis comiendo ahí el bocadillo Yo también tengo el mío por aquí Y la verdad que estamos Bastante reventados Un día muy duro Probando diferentes zonas Pero bueno Al final Se ha arreglado Sobre todo con esa alubina Que habéis visto Súper guapa la verdad Una alubina De un kilo yo creo ¿Qué opinas? Sí Un kilito así Súper bonita Un color así doradito Muy guapo Y bueno Una jornada dura No hemos sacado ningún sarguito Que yo tenía esperanza de sacar Sobre todo en el primer sitio Que visteis En la zona de esa carita Que hemos estado Pero nada La verdad que estaba Yo creo el mar muy calmado No había mucho oleaje Y claro Eso hace que A los peces Les cueste más Atacar a los señuelos Y bueno Lo voy probando aquí En otras zonas Pues al final Tenía yo fortuna Hemos sacado Bueno Hemos sacado antes de la alubina Era un mabre pequeñito Luego Sal también ha sacado Un tordo pequeñito Pero bueno Al final Hemos sacado estos peces Y bueno Yo creo que ha sido Una jornada entretenida Ha estado bien Al final ha estado bien Mucho calor Sí Sobre todo calor Ya se está notando Que se acerca el verano Porque hace un calor De hecho estamos pescando Ya todo el día En manga corta Y bueno Sobre todo un día marcado Y también por el tema Del viento Muchísimo viento Súper incómodo La verdad Que costaba muchísimo lanzar Todo el rato Lanzabas una vez bien Tres veces mal Y bueno Muy difícil Pero bueno Vamos a dejar la jornada Por aquí Así que nada chicos Nosotros vamos a irnos A merendar Que no nos ha dado tiempo Ni a merendar Vamos todo el día pescando Y nada más Así que Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dar un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra